Música Esto que estáis viendo es La Coruña Ahí hay unos novios ¿Y por qué estábamos en La Coruña, Dani? De sorpresa, porque no lo teníamos previsto Pero nos avisaron ayer que se requería nuestra presencia aquí en el eco-rally de La Coruña Y aquí estamos Aquí estamos Vamos a hacer nuestro segundo rally de vehículos eléctricos Sí, hemos venido para acá, vamos a eso, a ultimísima hora Y ahora nos vamos de frente a la ceremonia de salida Está justamente aquí el poten de salida Que es ahí Así que nada, vamos a ello porque vamos ya un poco justi O sea, ahí estaría el parque cerrado Y vamos aquí a la ceremonia Venga, llegando ya Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se ve poco porque es de noche Ya casi aquí en La Coruña Y está oscuro ¿Tienes miedo o no? No, no, ninguno Y estamos aquí, mira Viajos conocidos ya del año pasado de Bilbao De nuestra anterior experiencia Cuando estuvimos en... En Bilbao, de la Corral y de Bilbao Porque esta es nuestra segunda experiencia Eléctrica, ¿no? Exactamente, eléctrica, sí, estamos eléctricos Estamos eléctricos Con una carga Aquí, Icar y... Icar y no me acuerdo el copy Herrera Herrera ¿Qué tal? Muy bien Bien Bien, a ver si se nos hace también otra vez de Icar Rally Como el año pasado Si nos dais suerte Ah, es verdad, es verdad Es verdad que ganaron Y tenéis aquí a unos jijoneses Una jijonesa y un jijones Que os lo ponen duro este año, ¿eh? Lo están haciendo muy bien La verdad que lo están haciendo muy bien Y... Pero bueno Corrali nuevo El año pasado también se nos ha tenido muy bien Este Corrali Y esperemos que este año hacerlo Como mínimo igual de bien el año pasado Bueno, pues nada Oye, a ver si mañana os vemos mejor Porque mirad La única luz que había La acaban de apagar Así que... Nada, mañana ya con la claridad Ya los veréis Por si no os distinguís ahora, ¿eh? Bueno, ahora ya fue la ceremonia de salida Y ahora ya, pues tranquilidad A comer, a cenar y tal Y ya mañana tempranito, ¿no? Así es Bueno, pues venga Mañana nos vemos, ¿eh? Un abrazo Hasta luego Hasta luego Que no se ve nada ya, ¿eh? Mira, mira Está oscurecido Oscuro total Mira, ahora sí que se les ve, ¿no? Estamos aquí Mira Ahí va, mira Ahí está Aquellas también Bueno Que vaya bien mañana, ¿eh? Hola, no vemos Venga Venga Hasta mañana Hasta mañana Mira, qué guapo ¿Ves? No es miada ni que bien se le ve aquí ¿No se ve bien, ¿no? Sí, sí Qué luz Pues ahí estamos en la corona, chavales Nunca sabes lo que te va a deparar en el futuro Un día estás en Pravia Otro día estás en la Coruña Y otro estás en Sebastián A saber La semana que viene Eso es Vemos que con este día Que no sé yo Primera cena aquí en Coruña En un sitio en el que Estaba cerrado en estos años que veníamos Sí, nos lo habían recomendado hace cuatro años Nuestro amigo Chatti Pero justo en aquel momento cerró Ya lo han reabierto hace unos meses Pues hola Como estamos en la provincia Este de Galicia Y yo como soy muy sano Cero cero Dani también Cero cero No, no Cero 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 Mañana más y mejor Adiós A pesar de que antes hagamos decir hasta mañana Nunca sabes lo que te puede deparar en el futuro Y ya que antes grabamos a este señor Y a otro que voy a enseñar ahora Y bastante oscuro Ahora mira que claro se le ve Ahora se bebe Y al otro, míralo Ahí está Ahora sí Ahora sí Y mira Dani Estamos aquí con Con los tres primeros clasificados De la categoría de eléctricos Entonces ya que los tenemos aquí todos juntos Saca la camarina rápidamente Primeros clasificados de eléctricos Aquí Segundos clasificados Espera, espera, espera Aquí Y terceros Ahí Y primeros de híbridos Y los primeros de híbridos Ahí Los primeros de híbridos Los que sean híbridos ellos Son los coches, ¿eh? Pues nada Vamos a empezar Vamos a empezar por aquí Por los terceros, ¿no? Sí, en principio, sí Vale, tú eres José Manuel Salas ¿De dónde eres? De Cantabria De Cantabria ¿Y tú? Ricardo González de Cantabria También de Cantabria ¿Con qué coche vais? Vamos con Kia y Niro Con un Kia Niro 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 Vosotros los primeros de híbridos ¿Cómo te llamas tú? Adai ¿Alay? Adai ¿Y tú? Tony ¿Y sois de? De Gran Canaria ¿De Gran Canaria? ¿Aquí al lado? Sí, de Gran Canaria ¿Y con qué vais? Con Renault Renault Clio Con un Renault Clio Aquí Los ganadores de momento Los primeros en el campeonato Carla Álvarez Sanjurjo ¿Viste? No la conozco y ya está Hostia, es un malo, ¿eh? ¿De dónde? De Asturias De Gijón, creo De Gijón De Gijón ¿Y tú? Daniel Ramón ¿De dónde? Asturiano también ¿Pero de dónde? Con el acento se nota un poco De Moreda ¿Eh? De Moreda De Moreda Como veis los asturianos ya profundizamos No solo decimos la comunidad Sino también la localidad Se nota de dónde son los de la camarera ¿Coche? Hyundai Kona El Hyundai Kona El año pasado Y veis con otro más grande Más largo Sí Y aquí los segundos Y que el año pasado En la prueba que hicimos en Bilbao Ganaron Porque estábamos nosotros Así que que pongan nerviosos todos los demás Porque igual les damos suerte ¿Eh? A ver ¿Y el IK Rally? El IK Rally A ver si será IK Rally ¿O Carla Rally? ¿O vosotros también? ¿O vosotros también? ¿También? Sí Ellos ganaron el campeonato de España Y nosotros que quedamos el campeonato internacional primero Ah, mira, mira Cómo me acordaba yo de ello Que son PR Zaycar Que el nombre no me acuerdo José Manuel José Manuel Y Javier Herrera Y Javier Herrera Y sois de Castellón De Castellón De Vinaros Exactamente ¿Eh? De Vinaros Exactamente ¿Los dos de Vinaros? No, yo de Castellón Ah, ¿eh? ¿Y el coche? Un Hyundai Kona Como el de Como el de Carla Como el de Carla No, ella tiene el mismo que el nuestro Ella tiene el mismo que el nuestro El del año pasado, el mismo El mismo El azulito, además Que escopió Bueno, ya sabéis que Kona aquí tiene un significado Que bueno Sí, en Galicia Esa es la frase famosa de Eh, caray, una Kona Bueno, pues oye Que vaya todo muy bien Mañana pitar al pasar ¿Podéis pitar o gasta eso? Gasta, basta ¿No podéis pitar tampoco? Pero pitaremos No, no se debería Pero poderse Se puede, ¿no? Bueno, bueno Pues si lo que chillen por la ventana Llegamos, ¿eh? No, porque la ventanilla va a cerrar Sí, para que no entre bien Para que no frene Eh, este fin de semana Este fin de semana hace calor Con lo cual Van a pasarlo mal Porque las ventanillas subidas El aire acondicionado quita ¿No? Claro, hace calor Salarium Salarium Pues nada Oye, que haya suerte Y eso Que me gane el más eficiente Ahora vamos a tomar unas copas, ¿no? Y nos dices el rockbook No, sí, no lo sé Tengo que ir a investigar ahora ¿Ahora dónde vamos? No sabemos nada No tenemos ni idea Espera que lo guardo Ala, adiós Vamos a hacer una foto Con toda esta gente A ver qué guapa va a salir Hasta mañana Ahora sí, ¿eh? Ahora hasta mañana Hasta mañana Adiós Dani, vamos a tomar algo por ello ¿Vamos de copas? Iniciamos la jornada De sábado, ¿no? Es sábado Sábado Ahí está el hotel Aquí esta zona Donde hay discotecas Y un parking enorme Que es donde nos colocamos Nosotros Donde dejamos siempre el coche Siempre que venimos a Cacurunya Se trabajamos en el mismo parking Según lo dijiste Hay discotecas Y es donde nos colocamos Quedó un poco mal, ¿eh? Bueno Donde nos Situamos Situamos Eso Eh Hoy hemos amanecido Con la buena noticia Que quedará para la historia De que Alcalá Vaya a jugar La final Del Yus Open Esto quiere decir Que el domingo A las 10 de la noche Va a jugar la final Contra Kasper Ruh Y que aquí el Mendalerenda No se va a perder esa final Y por tanto El lunes Que se tiene que levantar A las 6 y media Probablemente duerma A pocas horas Pero yo creo que merece la pena, ¿no? Carlos gana rápido Entre set Porque si no este hombre no va a dormir Exacto Gana rápido Y a ver Bueno, lo importante que gane Muy bien Pues ahí estamos viendo La zona del puerto Ahí está Tenemos un día Guapo, guapo Fin de semana Que daban previsión De buen tiempo Y han acertado Algo fresquillo Pero bueno No mucho Normal, bien Está bien Porque yo voy así de corto Y no tengo mayor problema Y nos dirigimos ahora mismo Antes de coger el coche Para ir al tramo A aquella zona Por donde está el sol Más o menos Que es donde Donde está el parque cerrado Y donde están todos los vehículos Y donde, bueno Vamos a hablar Con algún protagonista Pero poco tiempo Porque A los nueve salen Ahora mismo deben ser las ¿Qué? Unos cuarto Menos cuarto Entonces tenemos que volver para aquí A coger el coche Porque toda esta zona No se puede Pasar en coche De hecho Si pasas Tendrás Una bonita receta Esperándote Así que Para esta zona Mira Y aquí ya El primero que va a salir en Camarina Es El del GPS Míralo Pero si está aquí también Este está en todas partes Está aquí Manu Me voy para dirección Ah Está aquí Manu No, no dejaste de relajar Bueno, bueno No es tan relajado Que esto Se dan eléctricos Hay pocos coches Pero tiene de la Sí, sí Hay muchos números que hacer Muchos números Sí, sí, sí Muchas clasificaciones Muchos que vigilarles Que no hagan trampa Bueno Venga Manu Venga Hasta luego Que todavía Veíamos a Manu En el último reportaje De la Camarina Sale porque Estaba en el rally De Pravia El rally de Asturias Histórico Precisamente por eso Decía yo lo del GPS Porque era el que estaba colocando Todos los GPS A los vehículos Participantes Y entonces eso Vamos a ir rápidamente Hay un trocito ¿Eh, Dani? Para archivarse Ya de mañana Ya el podión de salir Ahí Y el parque cerrado Un poco más allá Y claro Y es a las nueve Nosotros tenemos que llegar También al tramo Jugamos con una ventaja En este caso Si esto fuera un rally normal Sería imposible Que nosotros pudiéramos Estar aquí ahora Porque solo por el enlace Ya pues ya no los pillaríamos Pero al ser un rally De energías alternativas Digamos que ellos No solo se limitan al tramo A la hora de ir Conduciendo con eficacia ¿No? Sino que También en el tramo de enlace Porque al final Si vas gastando en el tramo de enlace No sirve para nada Claro, claro Entonces tienen Más de una hora de enlace Desde aquí hasta el principio Del primer tramo Mientras que nosotros Podemos llegar Ahora mismo Que lo tenemos calculado En unos 40 como mucho Esa es la historia Entonces tenemos un margen Ahí un pequeño margen Sí, sí Un pequeño margen Y aquí está todo Ah, es verdad Es verdad Mira Ahí está La información privilegiada Pero eso ya se lo Ahora se lo dan todos Sí, sí ¿Se lo dan justo cuando salen? Para salir, sí O sea que todavía no lo tienen No lo sé si lo tienen ya Cuidado, eh, Dani Cuidado, que igual No lo quieren quitar, eh Sin eso no hacemos nada Porque no tenemos Ni puñetera idea Con perdón De dónde están los tramos Entonces Ahí es donde está Toda la información Es sobre Que además Nos lo dejaron tarde, eh Sí, sí Por la noche Pero bueno Ya nos habían mandado Un enlace Para tener También en el móvil Para tener un poco De información Sí Ahí organizándonos nosotros Ay, que os engañamos ayer Con los que hablamos Ya lo teníamos Ya lo teníamos Pero es que no Podíamos contar No podemos No podemos Top secret Ahora ya lo sabéis Que lo teníamos De hecho ya teníamos Todos los tramos calculados Y tal Somos un par de mentirosos Bueno, pues eso Vamos a llegar Ahí está La zona de De salida Que es donde Ayer se celebraba Esta ceremonia Y hoy Pues como veis Con menos gente Lógicamente A estas horas Están durmiendo Que haya visto El partido Más todavía Partido de tenis Y nada Ya nos dirigimos Hacia La zona del fondo Que es donde Está el parque cerrado Mientras que aquí Lo que hay es una zona De exposición De Pues concretamente De este concesionario ¿No? El concesionario Supongo aquí De La Coruña Que por esta publicidad Pues oye Podrías dejarnos Un coche Si queréis ¡Hala! Ahí es donde tengo yo Uno de los barcos Que tengo Tengo muchos Pero uno de ellos Lo tengo aquí En el puerto Hace tiempo que no lo uso Ahí está Cuando hay muchas olas Luego me mareo Biodramina ¡Hala! Venga No me enrollo más Que luego así Duran los vídeos Yo también veo La camarina Voy a volar Para otro lado ¡Uy! ¡Qué chingos de eléctricos! ¡Corre, corre! Pues ahí estamos Parque cerrado Ahí lo pone Parque cerrado Y aquí los participantes Míralos Todos por aquí Ahí estamos Buenos días Ahora ya vemos Los vehículos mejor Ahí está Buenos días Pues ahí estamos viendo Los vehículos participantes Y ahora vais a ver Donde dejaron Pues cargando Aquí En esto Como veis Ahí pone el El número 11 Y ese es el que da Alimenta A este A este A este Ya luego hablamos A mi Que salgan los de la tarde Bueno Hasta luego Ahí estamos Carla Dándole ahí No hay que grabar todo 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 Así dura luego Lo que dura Mira Estos tienen cara De haber quedado Viendo el partido De Alcaraz No Estuvimos viendo El gol rally car ¿Qué tal? Sí Hay que descansar Yo me resuelvo Para el domingo Para la noche Cuando juegue la final ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien Esperando Aquí con ganas Para empezar Bueno Bueno Pues nada Ya os dieron El rutómetro ¿A qué hora os lo dan A vosotros? Una hora antes de salir Una hora antes Vale Y el de la tarde También una hora antes de salir Una hora antes de salir Vale Muy bien Pues nada Todo una hora antes Pues tendréis que currarlo ¿No? Ahora toda leche Ya está currado Ah ya lo tenéis currado Casi como si estuviésemos en Canarias Aquí con los amigos canarios Sí, sí, ya estuvimos ayer Ya estuvieron en Camarina Debutaron ayer en Camarina ¿Eh? No debutaste ayer Ayer No estuvieron Ah, sí, no estuviste Claro No estuvieron Ya debutaron ayer en Camarina O sea que Que nos engañamos a todos un poco Porque dijimos que no teníamos los tramos Y ya los teníamos todos Bueno, no podíamos Claro Se puede, no se puede Bueno, suerte, ¿eh? Venga Hasta luego Mira, aquí teníamos a uno Que estaba haciendo Camarina Hola Haciendo Camarina con móvil ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cuánto tiempo? Pues mira, aquí que me he cambiado de lado Ahora conduzco Ahora te vas aquí, ¿no? Sí, ahora Y pedazo Pedazo de coche, ¿no? Es más fácil, sí Es que he empezado así A lo grande, ¿no? Para que no se me vea Voy quitando las vacas Bueno, ¿cómo lo veis? Bien La copia ya está Ya está La copia ya está Ya estoy aquí preparada Ya te dieron el rutómetro Ya tienes todo calculado Ya está todo pintado Bueno, bueno Venga Qué bien se vive ahora sin hacer eso Sí, ¿eh? Claro, porque estos rallies Salidos aquí a la izquierda Y que te vayan soltando, ¿no? Es que no cambia hasta el cutis y todo O sea, y la labor del copiloto Que siempre Por eso nosotros siempre sacamos a los copilotos En todos los rallies y en todo Da igual la especialidad Es muy importante su labor Así que nada Muy bien Pues oye, que vaya bien Venga, hasta luego Ah, vale, entonces ya está ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos que nos vamos! ¡Venga! Está bien, ¿no? Todo perfecto Pues ahora Vamos Vamos por allá Vamos Pues ahora ya toda leche Tanto el señor Daniel como yo Nos vamos para la zona aquella A por el Buga Y de ahí al tramo Así que ahí se quedan ya Que les queda ya poquito para salir Nada Muy poco Minutos Pues después de la salida de Coruña Salíamos detrás del coche cero Y ahí va Ernesto Rumbo en el coche cero Pero seguimos un poco a Ernesto Pero ellos van por otra zona Que van andando ahí como un rodeo Porque van por la nacional, Dani Y nosotros ya había un protopista Sí, atajamos un poco y llegamos antes Así estamos ya con tiempo de sobro Todavía quedan unos 15 minutos Para que llegue aquí el primer coche Y estamos ya en el control horario de salida Ahí van los primeros eléctricos Sí, sí Sin problema Es un rally de eléctricos Pero a carretera abierta Bueno, nada Lo he dicho Bueno, de eléctricos De eléctricos y híbridos De energías alternativas De energías alternativas Eso es la forma correcta Y entonces estamos aquí En el primer tramo Este es el control El control horario Y aquí tenemos a A la espera ¿Cómo te llamas? Leandro Campagnini Bueno, y tú aquí a la espera De que vayan viniendo A la espera Que vengan los coches tranquilos Dentro de poco ya los tienes, ¿no? Porque ¿Qué hora es Dani? ¿Cuándo fue Dani? Aquí Son menos 5 De menos 5 Nos quedan 25, sí Todavía quedan 20 minutos Vale Bueno, y tú a ver Cuéntanos un poco Para que la gente sepa ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? A ver, cuando lleguen los vehículos Yo llego aquí Cuando llegan Tienen un horario para entrar Les doy 3 minutos Y tienen que salir De 50 metros más adelante Este es el control horario Y la salida un poco más adelante Ellos salen Ellos salen Tienen libertad Y salen Digamos que no hay Como un rally normal Que se le da la salida Claro, ¿tienen un margen De 3 minutos Desde que pasan el control? Cuando cambias De los eléctricos A los híbridos Hay 5 minutos Solo le dan 2 minutos más O sea que eso Lo tengo que tener en cuenta Cuando pase el último eléctrico Que va a haber un margen De 2 minutos Hasta que tenga Después vienen los híbridos Y después vienen los de gasolina Y entre el híbrido de enchufable Lo mismo, ¿no? También en ese margen Son 2 minutos más ¿Cuántos compañeros? ¿Estás tú solo aquí? Luego hay otro allí No, no, no Tú solo Después ellos El control es por GPS O sea, ellos ya salen El control ya es por GPS Ah, ajá Vale, vale Algunas veces se montan Un control en el medio De estos de Secretos o controles Ah, sí Un poco Pero ahora más es por GPS Vale, vale Bueno Y este tramo Luego va a ser Meta en la segunda Por la tarde ¿No? Sí, por la tarde se da vuelta Por la tarde esto es meta ¿Y te tocas aquí todo el tiempo? No, no, no Me envuelvo para Para el otro lado, ¿no? Para el otro lado Y ya voy a salir de ahí Bueno Pues nada Aquí te dejamos Te abandonamos Esperar Un buen tiempo A ver cuando salga el sol Sí, mientras está aquí Bueno, por lo menos No llueve Ya, ya, ya Es agradable Bueno, anda Pues venga Que te vaya bien todo Vale Muchas gracias Hasta luego Pues seguimos por aquí Ahí estáis viendo Aquí sería A partir de aquí Ya salen El control horario Está allí Y lo que decía, ¿no? Que tienen tres minutos Desde que pasan ahí el control Hasta que luego ellos Tranquilamente ya Pues Y luego ellos van Tratulando pues eso Las medias y demás Para ir cumpliendo El recorrido Pues en este momento Le digo adiós a Dani Que se va a quedar aquí Grabando Porque aquí va a aprovechar Para hacer fotos también Y yo voy a buscarme La vida por ahí Alguna curva Yo soy secreto también No sé dónde me voy a poner Hay que ir cambiando curvas Cada poco Venga Hasta luego Vamos por aquí A ver qué encontramos Pues Por aquí sigo Buscando zonas Bueno La verdad es que voy a grabar En unos cuantos sitios Cada coche A poder ser Lo voy a ir variando Un poquito la cosa Fijaros qué cosas se ven Cuando vas por la carretera Así caminando Que esto en coche No lo verías Claro Porque no te fijas Mira lo que hay aquí Una zona pues aquí Para descansar ¿Ves? Quieres sentaros Aquí tranquilamente Aquí a la sombrita Y esto se supone Que podría ser una fuente Hace tiempo Ahora no sé si es porque Está la cosa que vive poco O por qué Pero bueno Así está Aquí está El coche cero Mira ¿Cómo vais? Muy bien Aquí Con este silencio Con este silencio En una zona Es que están aquí grabando Vaya paz que tenemos Entonces Hay una paz tranquila Aquí en la zona de Doroña Zona mítica Sí, sí Zona de Zona de follón y de rodillas Mira lo que acabo de encontrar ahí Llegan a las 10 ¿Verdad? Sí, sí Si piernas los 5 Solo faltan 12 minutos Para que llegue el primero Sí, sí Aquí están 7 minutos 7 minutos Para que llegue el primero No te sobra tanto tiempo Así que espabila Vete por el segundo Que va sobrado Que es Ernesto Rumbo Que va sobrado Este no lo puedes tirar Igual que los otros ¿No? Que el Mercedes Venga Venga Hasta luego Hasta luego No te sobra tanto tiempo No te sobra tanto tiempo Pues hasta aquí está Esta primera pasada y yo que me pasé subiendo me pasé subiendo por la carretera no sé cuántos kilómetros hice pero al final se me acabaron los coches, yo que quería hacerlos casi a justo a la salida se me acabaron los coches y yo por ahí por el monte perdío me voy a caminar con el calor que hace pero en fin, empiezas a caminar, a caminar y cuando te das cuenta, pues oye, es lo que hay pues nada, muy bien, primera hecha vamos a por la segunda ahí estáis viendo el río Lambre y por ahí arriba por ahí arriba va, por un lado creo que va la nacional y por otro la autopista dirección Coruña y aquí este señor y por ahí más más río Lambre y la meta de este tramo al que vamos que es el tercero que luego por la tarde será el primero pero salida o sea que por la tarde saldrán de aquí ah, fijaros ahí, al fondo, no sé lo que es aquello pero pero por ahí habrá una playa o algo no sé exactamente porque no lo conozco pero bueno, aquí estamos nos falta media hora así que el tramo viene de ahí de la derecha no de ese que viene de arriba sino de uno que hay ahí así que vamos a preparar los bártulos y a esperarlos nos queda media hora cambiada la ubicación del vehículo para esa zona de arriba porque una sombra vale su peso en oro aunque no sabemos si luego seguiremos teniendo la sombra ahí la zona esa de ahí es una playa fluvial es donde acaba la ría y es me dijeron que se llamaba esa zona y el tramo pues eso de la meta y ellos vienen por esta de aquí vienen por esta así que aquí tenéis también camino de Santiago por ahí así que vienen por esta zona vamos a buscar una curvilla tú que te quedas aquí Dani vienes conmigo, ¿no? venga, vamos a ver por aquí va la ruta dos muiños con ahí y esta es la carretera de P4804 más información que tenéis vosotros pensar cuando vais en coche por la carretera por una autopista que estáis pasando por zonas así por encima por ejemplo esto que he visto desde aquí congoja mira qué pedazo de columna ¡hala! está alto, ¿eh? aguantará, ¿no? esto esos pedazos vaya, vaya vaya tela, ¿eh? estas obras son una pasada bueno, por aquí va el camino de Santiago aunque no vemos de momento ningún peregrino ni peregrina y bueno estamos subiendo por aquí un poquito por el tramo a ver qué encontramos por ahí en el libro de Dani el primer libro más allá de la línea roja ahora ya sabéis y no lo sabéis os lo digo yo que dentro de nada en octubre el mes que viene se va a hacer la presentación de su nuevo libro que se llama 50 años de carreras encuesta historia del campeonato de España de montaña eso es bueno, pues en el libro es el primero que hizo el de más allá de la línea roja teniendo en cuenta que nosotros por aquí al final veníamos a un rally energías alternativas y estamos haciendo el camino de Santiago tanto Dani como yo ¿qué decías tú de los peregrinos? sí, que comparaba yo también ahí en la subida a Falperra el trayecto de los peregrinos que hacen allí porque allí es un santuario también donde se hace la subida de Falperra en Braga con la subida de los coches ¿no? y digo pues aquí estamos también peregrinando peregrinos de rallies nosotros estamos peregrinando en busca de una curva al final estamos haciendo lo mismo estamos haciendo el camino de Santiago vamos a dejar el rally y vamos a seguir hasta Santiago ya puestos ¿eh? está buen día por aquí va el camino de Santiago precisamente muy bien buen detalle mira, mira, mira que hoy no tenemos a Corsino con nosotros ay, si llega a venir Corsino como tira la caña mira mira Corsino lo que tienes aquí madre mía ¿estos son eléctricos también o qué? que no suena vaya pasada está aquí hacer una foto y mandársela igual son mobiles no sé son muy grandes y aquí debe ser que hay desechos por eso habrá tantos digo yo es que no tengo ni idea habría que preguntarle a Corsino de qué estamos hablando exactamente pues ¿por ahí sigue el tramo? por ahí vengo por ahí se quedó ya Dani en una sombra y por aquí seguiría el camino de Santiago ahí está seguiría por aquí por esta zona en este caso ya dejamos de hacer camino porque tenemos que quedar a los coches bueno pues ahora ya hemos terminado este tercer tramo grabamos el primero la salida y en la casi meta del segundo del tercero caminando un poco para que fuera la cosa mejor y ahora tienen si ahora vuelven a Coruña tienen una pausa para recarga y mientras recargan los coches los pilotos y copilotos también recargan porque tienen ellos un bufete del hotel para todos los participantes y nosotros también recargamos mira yo aquí a falta de Corsino aquí tengo unas castañitas que me voy encontrando voy recogiendo por el camino y nos comentaba en nuestro rumbo antes que es el que lleva el coche cero que este tramo se hizo hace muchos años en un rally de la Coruña y tuvieron un golpe fuerte aquí Miguel Fuster y José Vicente Medina con el salso kit car que se tuvo que neutralizar el tramo que sería además en el sentido que será por la tarde hacia dirección contraria la que vamos nosotros ahora y dirección contraria la que se ha hecho ahora por la mañana bueno y veíamos unas chicas ahí peregrinas porque recordamos que por aquí es el camino de Santiago de hecho hay un poco más allá hay un puente en el que ya gira el camino y los caminantes siguen por la derecha no por la carretera lo que hemos creído antes pues nada hasta aquí esto ya la voy a por la castaña adiós mmm ¡Coruca! reunido el consejo de administración de GJ de multimedia han decidido por mayoría aplastando de 2 a 0 que no nos vamos hasta Coruña porque vamos a grabar el tramo que acabamos de grabar solo que en sentido contrario así que no nos merece la pena así que nos hemos ido a un pueblito aquí cercano que es Niño para relajadamente tomaros una cervecilla Dani preparando ya las fotos y vamos avanzando trabajo y si es posible hasta comer aunque ya tengo yo comí 3 3 o 4 castañitas pero bueno hay que comer algo más así que aquí estamos perfectamente situados y a la sombra por cierto esto que está aquí no va por nosotros nosotros somos unos honrados mercenarios no somos nada corruptos me gusta coincidir que está ahí mira que bien nos queda esto para empezar aquí una foto con eso de fondo ideal no sé si jugar un parchís no sé si jugar una oca o comer yo creo que mejor comemos ¿eh Dani? sí, yo creo que sí ya que tenemos tiempo hoy sin prisa aquí estamos aquí en Niño pues vamos a comer pues me voy a casi 3 horas hasta el tramo hasta que venga por la tarde fijaros hay una lasaña por la mañana en la sala de la cazada así que nada vamos a ello y luego al tramo hoy que relajaos esto que bien estamos que no hay que poner publicidad se nota ¿eh? tranquilos y relajaos sí, sí bueno vamos a por ello ahí está Dani como tenemos tiempo pues ahí lo tienes viendo la calificatoria del cómulo 1 Monza que además pues desde que descubrí la opción de sonido ambiente que no hay que soportar los comentaristas es una gozada es como si tuviéramos ahora mismo ahí mira llegando a la parabólica y yo estoy viendo el final del rally princesa porque tenemos a Alejandro Cachor que acaba de salir este es Pepe López que va a salir ahora estoy viendo el tramo aquí en directo a ver a ver como queda está a un segundo y nueve décimas de Pepe López en general a falta de un solo tramo así que hay emoción esta es la situación que tenemos yo aquí con esto Dani ahí todas nuevas tecnologías lo que tiene ahí está y arriba el parchís tenemos tiempo hasta que tengamos nuestro tramo eléctrico así que eléctrico de energías alternativas así que bueno vamos a ver lo que para acabar de salir Pepe López vamos a ver pues ahí tenemos al final el de Cano Alejandro Cachor tuvo un toque de Pepe López al final de gesto de deportividad ahí está de Pepe López y Alejandro recordemos que tuvo un toque en este último tramo y al final ganó por 16 segundos Alejandro Cachor bueno mira se va se corre enhorabuena a Alejandro y a Jandrín oye que la verdad es que se lo merecen que llevan una trayectoria espectacular que ya lo seguimos desde que estaban en el Volant Fafa y de ahí a la Copa Puyol de 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 la Copa Puyol venía con golpe y bueno al final la verdad que mala suerte para él pero cuando vamos corriendo dos días al límite todo puede pasar cohete cometió un error yo también él ahora también son los rallies así por ahí se va ahí a la central hidráulica de Huimil y a Betanzos y por aquí a Ponte de Porco Ponte de Porco es donde el tramo donde llegaban antes y ahora desde donde salen y aquí fijaros quién está nuestro enviado especial a la Fórmula 1 aquí en el centro en el centro del mundo mira tenemos aquí la rotonda pintada en el suelo sí, sí, mírala es lo bueno de estos rallies que te puedes poner en sitios como este estamos en medio de la rotonda en medio de la carretera señor vamos aquí en medio aquí en peligro mira, mira tú vienes por aquí conduciendo llegas a este cruce bosque de señales y es que no te da tiempo a ver todo lo que marca aquí es que no te da tiempo materialmente tienes que parar ahí y estar ahí un rato bueno por ahí se va para Campolongo ya hemos visto la Fórmula 1 ya hemos visto a Cachón ganando en el Princesa al Decler haciendo la pole en Monza los tifosi enloqueciendo eso es veremos mañana porque sale Verstappen justo al lado de él o sea que va a estar la cosa reñida y luego Sainz sí, Sainz tercero vale, y Alonso décimo sí y ahora ya pues ahora nos volvemos a los eléctricos y a las energías y los enchufables energías alternativas y aquí estamos a la espera que dentro de poquito pues vendrán después de esa recarga que hicieron en Coruña mientras ellos hacían la recarga en Coruña nosotros hicimos la recarga en Miño estuvimos ahí tomando algo luego comiendo algo mientras veíamos todo eso que visteis antes en fin porque la verdad es que no nos merecía la pena ir hasta hasta Coruña teniendo en cuenta que cambiaban el orden el último trapo de la mañana era el primero de la tarde pues ya estábamos en él era una tontería así que bueno por eso nos quedamos aquí así que esperando vamos esperando os dejo por la zona donde tienen que venir tienen que venir por ahí y se tienen que ir por ahí por cierto que se me olvidó decir que como estamos aquí en medio de la glorieta esta en medio de la carretera cada vez que pasa un coche nos miran con una cara y no me extraña que hay lo mismo porque claro ves a dos frikis vestidos así raros en medio de una carretera así en medio en mitad de ninguna parte en una rotonda que ahora de estos chiflados ahí ¿no? lógico que nos miren raro lo mismo nos pasaba con los del camino de Santiago también bueno yo de hecho hubo una pareja de inglesas que yo estaba así esperando que pasara un coche y se quedaron paradas pensando que estaba haciendo fotos animales o algo y no quería de espantarlo porque me vieron así tan quieto y yo no tranquila tranquila son coches eléctricos y algunos otros que nos cruzaron y que no se atrevieron a preguntar pero que quedaron ahí con la duda se van para Santiago con la duda ¿qué hacen estos así vestidos? esos de echarle con la banca vaya pintas ahí vamos a ver hay que pasarlo bien mítico mítico tramo sí del rally de la Coruña Ponte do Porco-Biozás se hacía así en este sentido Ponte do Porco-Biozás hay una anécdota que un año resulta que se había caído Marca Echeverse al inicio del tramo y estaba la marea baja y luego nos encontramos con un problema que había que sacarlo porque subía la marea como está ahora de alta y tuvimos que llamar a Grúas e Iriz para que viniera a sacar lo que es el coche de Marca Echeverse y se hacía Ponte do Porco-Biozás hacia aquí hacia la térmica hacia la central y luego después se hacía lo que era un tramo Villa Mateo-Biozás que era así en bajada por aquí hacíamos esta izquierda y estaba ahí lo que era el puente de Biozás que se llamaba esto había infinidad de gente y hubo un equipo famoso en su momento que había tenido un golpe muy fuerte quizás de los golpes más fuertes que hubo en Ralea de Coruña y era un equipo formado con un Sasso Kick Car formado por un tal Fuster me suena de ahí de la zona de Benidorm y con un tal señor José Vicente Medina sí, lo comentó Dani antes que habían tenido un golpe fuerte en este tramo un golpe nos metieron un susto a la organización terrible y yo te digo aquí eso tuvo distintas variantes y luego justo ahí en el puente empieza lo que es la subida a Biozás una subida pues muy bonita que no tiene ningún cruce ni nada y una subida que es una pena que no se haga hoy en día pero ya te digo esta zona en las épocas doradas del Ralea de Coruña cuando era campeonato de Europa Villamateo Biozás Ponto de Porco Biozás otra de esta zona esta era una zona tremendamente conocida para todos los aficionados del mundo del automóvil sonaba mucho más que hoy sí, sí ¿cómo se llama el copi? Rubén Rubén ¿y qué tal? ¿cómo vais? ¿váis con algo de retraso? no, ¿cómo sé? ¿no? a Rubén lo tuve que repescar porque mi copiloto que iba a ser Juan Brun un copiloto mítico de aquí gallego que ha participado con todos los pilotos prácticamente que te puedas imaginar es el clásico piloto que le echa mano todo el mundo la última vez que ocurrió así un rally y tal pues fue con con Manolo Senra y entonces Rubén pues que también tenía licencia tenía todo ese tema dije Rubén es compañero mío en el autoíslo me tienes que echar una mano tienes que hacer rico piloto mío que Juan está con catarro y está festillado y tiene de última hora y bueno ahí encantado recordando viejos tiempos nada muy bien pues nada venga seguir disfrutando venga hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno pues ahora estamos para grabar otro tramo y vamos a grabarlo el tramo número uno que hacíamos hoy el primero que se hace en sentido contrario pues por la mañana subían por aquí y ahora pues van a bajar por aquí y este es el que el que vamos a grabar lo que pasa que este el inconveniente es que hay bastante porque por los otros más o menos oye no había muchos coches y podías más o menos saber cuando venía un eléctrico por las ruedas por el sonido pero sonido a las ruedas en el asfalto pero ahora con tanto tráfico va a ser complicado parte que bueno hay que andar con cuidado por aquí lógicamente a ver y y y y y y Estamos en La Coruña Después de salir ya del tramo Y vamos a ver si llegaron Suponemos que sí Por la hora Los primeros por lo menos son a las 9 y media 9 y media, claro Porque nosotros al estar allí Entre que nos acercamos al coche Y todo eso Nos pillaron 100 fiestas Ahí en Ponte de Hum Atascados ahí en Ponte de Hum O sea que cuando uno va con prisa Peor todavía Entonces bueno, vamos a ver si Dentro de nada quedaremos con Con Chappi que estará por ahí, ¿no? Sí, ya me llamo que estaba ya ahí Ah, sabes lo que vamos Llegaron antes que nosotros al final, ¿no? Claro, estaba previsto, sí Viendo las horas Bueno, a ver Aquí tenemos un par de equipos ¿Cómo ha ido la cosa? A ver, contadnos A ver, vosotros Aquí la capa Bueno, ha ido Ha ido Hemos terminado Que es muy importante Y no nos hemos perdido Así que Bueno La he liado yo La he liado yo Lo conozco La he liado yo Esto es ganar experiencia Para las próximas carreras No hiciste caso En algo que te digo En la estrategia No sé Ya está Nada, ¿no? Me da culpa No hay más declaraciones No hay más declaraciones Bueno, pues hoy Sin comentarios Sin comentarios No pasa nada Pasa la siguiente A ver, pasa palabra A ver, vosotros Muy bien ¿Qué tal? Hemos ganado la regularidad Y la eficiencia pinta bien Así que pinta bien el rally Ajá Claro, porque la regularidad Ya sabéis que habéis ganado Y hay que esperar mañana A la una, ¿no? Es cuando dicen el resultado Sí Eso es Bueno, pues nada Oye, pues muy bien Ahí esperamos A ver, ¿qué tal? Vale Bueno, pues ahora Hala, ya podéis Ya podemos ir a lo que queráis Ya podemos ir a lo que queráis A tomar cerveza Hala, venga Hasta luego Hasta luego Gracias, chicos Venga Que estamos viendo ya El parque cerrado Un poco a oscuras Más o menos Y ya están llegando los últimos Bueno, pues aquí estamos El coche número 15 Que me dijeron Que cumpleas años Pues sí Cumplo años Y mira que sudada Porque no me dejaron Abrir la ventanilla Ni evidentemente Poner el aire En todo el recorrido La eficiencia es muy importante Cuidado, Dani A ver si te van a A ver si te van a apropiar Hay un coche de esto silencioso Es que no suena Claro, es que es lo que tiene Que no suena Feliz cumpleaños Muchísimas gracias Hoy, ¿qué? Hugo, hoy te pagará algo, ¿no? Esperemos ahora que por lo menos La cena se invite Sí Que estire un poco Bueno Yo creo que me voy a esconder, ¿eh? Vas a estirar ¿No te vas a estirar, hombre? Bueno, habrá que estirarse Coño, que eres asturiano Igual a Miguel y a Dani También nos estiramos Sí, meca Bueno, bueno A ver Oye, un café Sí, ¿eh? Con gotes, ¿eh? Con pingarates Con pingarates Con pingarates Bueno, ¿qué tal el rally? A ver, contadme Mal Mal, vaya, hombre Hoy fue un día bastante complicado Sí Porque desde por la mañana Problemas con los instrumentos Intentamos ir reajustando Por la tarde Creíamos que habíamos dado Con la solución Pero nada Sigue todo mal Problemas con las ondas Así que fue Lo que viene siendo irregularidad Un desastre Aún así Porque hay que enseñar el coche, Miguel Sí, sí No sé si se verá algo, ¿eh? Es que tenemos que enseñar el Suzuki a Cross Con el que estamos muy contentos Y a ver mañana qué pasa en la eficiencia Exacto Que es la segunda parte Y es lo que nos queda Vale, vale Así como hoy en la regularidad No estuvimos muy... Aún así acabamos segundos Por lo menos Bueno, anda Oye, pues oye Vale Saluda a Frade, ¿no? Por supuesto Por supuesto, ¿no? La verdad que Para nosotros es un... La verdad que es un orgullo, ¿no? Y podemos decir Y estamos muy contentos Desde el primer momento apostó por nosotros El año pasado Pues básicamente Nosotros sin experiencia Más que una prueba Pues nos dieron un vehículo Conseguimos el título El resultado y el título de marca Este año volvieron a repetir Y estamos ahí Luchando con Santiago y con Javier A ver si revalidamos el campeonato Bueno, anda Oye Que... En el vídeo de la camarina de hoy Va a salir algo del princesa Porque ya sabéis que ganó, ¿no? Sí, Alejandro Cachón y Jandri López Oye, enhorabuena Primera victoria de supercampeonato Y en casa, qué mejor Sí, sí, sí Vaya rally que se ha marcado, ¿eh? Sí, además con emoción Hasta el último tramo Ahí el percance de Pepe y de Borja rozada En el tramo urbano Y oye Lo veréis en la camarina Que aquí este señor Estaba con la Fórmula 1 Viendo la calificatoria Y yo estaba viendo el streaming de... La Fórmula 1 Es un escapó ¿Lo quieres saber o no? Sí, sí, sí No puedes hacer spoiler perfectamente Vale, pero... A ver... En Monza por posición de Leclerc con Ferrari Como tiene que ser Evidentemente Segundo Verstappen de 06 Ah, bueno ¿Y Fernando? Décimo No salió... No hizo ningún tiempo Pasó a la Q3 Pero ya no hizo nada Bueno, a ver... Así que no Mañana Si por lo menos conseguimos un podio español en Monza A ver, a ver Porque bueno Los pit stop de Ferrari con Sainz Sí, no Pero mañana corren entre ruedas sin problema Bueno Tiene más que quejarse de Leclerc que Sainz, ¿eh? Tal y como va la temporada Sí, sí Está la cosa complicada Bueno, nada Empezamos Ay, qué luz Empezamos con el eléctrico Y acabamos con la Fórmula 1 Esto es la leche Es que también va a acabar la... La camarina da prácticamente para todo Da para todo Bueno, pues oye A celebrarlo, ¿eh? A celebrarlo del cumpleaños Que eso es lo más importante Poder cumplir años Vamos a intentarlo Sí, sí Además es importante eso Sobre todo poder cumplirlos Poder cumplirlos Y cumplirlos además Haciendo cosas que a uno le gustan Que es lo... Lo importante Y estando con la gente Que es la que se quiere estar A ver si mañana llega el mejor regalo Oye Yo no sé Este foco que tengo ¿Qué pasa? Pero a Hugo le dejó el pelo súper blanco Sí ¿Cómo? Miguel, en dos días ya... No va a ser el foco No, es que se puso mechas Se puso mechas Que a veces los chavales comunes Se ponen mechas Ya sabes Oye, no estamos para hablar todo Bueno, no vamos a hablar Ninguno de los cuatro Podemos hablar al respecto Oye, yo cuando te conocí, Miguel También tenías el pelo oscuro Tenía un pedazo moreno, ¿eh? Sí, sí, sí Pero yo creo que con el paso de los años No sé qué nos pasa todo Vamos a verlo blanco Va a ser el foco Ya, yo veo Esa luz que nos deja ciegos A ver si me devuelven el dinero Que esto no puede ser Bueno, ala A celebrarlo, ¿eh? Venga, hasta luego Hasta luego Y es que, ¿cómo ha ido la prueba? A ver, contadme Bueno, aquí es Santiago Que lo hemos visto el otro día En los históricos En los históricos Y del otro lado de la barrera Exactamente Hemos pegado un salto en el tiempo Y nada, pues la verdad es que bien En regularidad hemos ganado el rally Pero ya sabéis que hasta que no se sabe Cómo ha quedado la eficiencia Mañana, ¿no? Mañana Exactamente De hecho, al final tiene prioridad la eficiencia O sea, hay que esperar a la mañana Pero vamos, hoy estamos contentos Porque nos ha salido bien Y hemos ganado la regularidad ¿Qué, son 60-40? No, no, no El tema es que se suman las clasificaciones de regularidad Si quedas primero y segundo de eficiencia Uno más dos, tres Pero si el que ha quedado segundo en realidad Si gana eficiencia Uno más dos, tres Pero por haber ganado la eficiencia Es ganado Ah, vale, vale Es una palabra Hay que ganar la eficiencia La eficiencia es lo más importante Siempre, ¿no? Exactamente Exactamente ¿Y creéis que habéis sido eficientes? Creemos que sí Pero no sabemos si tanto como hubo exceso Eso lo sabremos mañana Bueno, yo decía que no les había salido muy bien la cosa, ¿no? Bueno, estaban hoy En la regularidad sería Exactamente En la regularidad no les ha salido bien No, no, no No les ha salido problemillas y no les ha salido bien Pues nada, ahora hay que esperar a mañana Exacto, mañana es lo más importante Desgraciadamente ahora hay que irse a la cama Esperar, esperar a ver Es como los gálidos de los viejos tiempos Es como los coeficientes Que tampoco van a salir las clasificaciones hasta el día siguiente Exacto Así van a dormir sin saber quién había ganado Pues aquí igual Pues hay emoción Y nada Y nada, pues oye A pasarlo bien Y sobre todo Lo más importante Pasarlo bien Luego ya Oye, si se puede ganar Pues Lo que pasa es que esto es muy sufrido Tú sabes la tensión Para no andar Para Sobre todo los enlaces Para no consumir Claro Es francamente Es mucho más cansado Que un rally histórico Eso ya te lo digo yo Sí, sí Bueno, bueno Y no hay descanso en los enlaces Eso además Eso además Claro, claro Porque hay que ser eficiente Desde que sales Hasta que llegas Así que nada Pues venga Ya mañana A ver si hay suerte Muy bien De acuerdo Gracias Hasta luego Aquí vemos a Bruno ¿Qué? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, no está mal Creo que tercero de la general En regularidad Sí En mi primer rally Mi primera regularidad Y de eficiencia Creo que bastante, bastante bien Ahora te veo mejor Creo que de eficiencia Bastante bien Ya veremos a ver qué pasa ¿Este es el primero que haces? Primer rally Primera regularidad Primera vez que conozco al copiloto Que me subo este coche Todo primero Soy virgen en todos sentidos ¿Y cómo salió lo de venir a correr aquí? Pues mi amigo Ángel Santos Que está haciendo Y de hecho peleándose por el campeonato Me llamó si me apetecía correr Que estaba al lado de casa y demás Que viniese a probar Y nada Me convenció Me lío Y aquí estamos ¿Vas a hacer más? Si gano, sí Si gano, sí Pero es diferente esto, ¿no? Muy distinto No tiene nada que ver Si ganas no Que te retiras Bastante duro tener que ir A 40 por hora Pero bueno El pie derecho ahí controlando Total Total Y el izquierdo olvidado Venga Hasta luego Bueno, Dani Pues estamos ya en Modo relax Modo relax del todo Ahora ya vamos a tomar algo Y a cenar Que ya del rally poco más podemos hacer Por hoy Mañana nos queda lo que comentaban La eficiencia El resultado final Las entrevistas con los ganadores Y eso como todavía nos llaman los ganadores Hasta mañana Y estamos en muy buena compañía Tenemos al dueño de aquí De la provincia entera No solo de la ciudad Sino de toda la provincia De La Coruña Incluso si me apuráis De toda la comunidad La helada Aquí ya ¿Mucho? Sí, sí Sí, sí Sí, yo para que no tengo Cedido competencias A la Junta de Galicia Ahora que esté un operacional Ahora que ya marchó Fijó O ya Aquí ya No 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 Es el eco-rally Pero Pero Vamos Qué bien Que bien Estuve viendo así En la distancia Porque apenas No he seguido tan poco Habéis visto Que ganó El príncipe Sí, sí Bueno En la camarera Tenemos aquí Quedan estado con la fórmula 1 Que yo estaba viendo El streaming De este tramo Y Sí, sí Una pasada Pues Estuve viendo así De vez en cuando Sobre todo Ayer Estaba currando La última hora al salir, miré a ver cómo va vi unas diferencias apretadísimas ahí vi que iban a abandonar y tal pero yo me alegro un montón de que gane cachón sin haber seguido el rally sin saber si ahora mismo se lo ha merecido o si no como estuvieron peleando tuvo que merecerse lo que no sé quién ganase pero me alegro un bobo yo aunque a este tío yo no lo conozco de nada me lo cruzo en la calle no sé quién es porque su irrupción en el automovilismo nacional coincide con mi desaparición del mismo me gusta muchísimo la historia de alguien que sale de una copa de promoción regional impulsado por una federación que se va a una competición ibérica que no es nada fácil de ganar como el trofeo Peugeot lo gana refrendando oye que de la base pues surge un talento tal y que ahora en un coche pues que son lo mejor que el dinero puede comprar que son los los rally 2 los R5 pues que ahora se monta este chaval que hace cuatro años pues estaría corriendo en tineo y en cangas y que ahora este tío venga ahí y tal pues a mí me seduce y me ilusiona y oye Alejandro Cachón no te conozco de nada pero muy bien tío en estos tiempos que va a quedar que contradiciendo pues eso que a mí me gusta pues va a quedar campeón del mundo igual pues el hijo de Robampera pues eso yo me gusta lo que eso me gusta cuando sale un piloto de estos que no sabes quién es su padre que no le han ido abriendo puertas por su apellido y tal muy bien tío te voy a decir una cosa a mí lo que más me gusta de la victoria de Alejandro Cachón es que es el joven tendría una tensión muy importante de cara al último tramo para remontar el segundo y nueve décimas al final fue el que falló menos eran más expertos los otros dos rivales tanto José Antonio Suález como Beppe López y al final cometieron más errores o errores con consecuencias peores porque al final los tres cometieron algún error sí Cachón tuve en la anterior pero bueno pero yo me refiero a los últimos a mí me llegó por WhatsApp me llegó los dos vídeos te los voy buscando si quieres por cierto yo ya miré que podemos pedir cuando venga la cámara mira que ya tenemos esto aquí ya bueno voy a dejar ya de grabar voy a dejar ya de grabar que ya estamos bien con los del rallyingológico pero bueno la noticia del día mira por ejemplo la de Pepe pues mira me llegó ese es el de el último tramo para dejar todo ahí sí 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 bueno llegó si de hecho el llegar a meta ya es suerte no porque tenía que puntuar pero iba el coche torcido y de cohete hubo otra el día no sé si fue hoy por la mañana pues eso mira es un señor golpe sí 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 también no sé que no sé de dónde viene pero mira el golpe y hasta dónde rebota sí 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 si que no se va así fuerte los golpes son es muy importante y estos coches corren mucho pues eso es lo que hay vamos a tomar esto ¿no? sí venga saludo chavales vamos una de las cosas buenas que tienen los rallies es esta parte final ¿no? cuando acaban y te pones a y qué rico qué buena pinta así está la plaza maría pita ahí está que apuesta todo y que bien hemos comido estamos llenitos llenitos y ahora vamos a una sorpresita aprovechando que es un rally de energías alternativas vamos a ir aquí al parking con los históricos ya que aquí venimos a los históricos habitualmente esto no hay que cargarle las baterías y es una es una joya es el coche del pueblo y eso sí se ve bien viajando por coruña en un escarabajo del año mira concretamente a ver esta unidad vino de méxico y es del año 82 según los papeles yo creo que vino aquí mucho más tarde que vino a españa mucho más tarde pero en teoría es un modelo construido de los que se hicieron allá en méxico en el 82 bueno el diseño ya sabéis del escarabajo que es muy anterior a todo eso el motor de este en concreto es uno de los primeros de la primera serie que es un motor 1200 de sólo 34 caballos pero la verdad que anda muy bien porque el coche pesa ochocientos kilos y pico estamos viendo medio viendo la lista por ahí atrás bueno ahí más o menos estaría la torre de hércules lo que pasa que ahora con el tema del consumo energético y todo esto pues se ha apagado antes estaba antes estaba iluminar y aquí al lado de la torre de hércules está ahí está esta maravilla con la que hemos recorrido parte de la ciudad de coruña gracias aquí a su dueño y piloto a chapi y a dani que lo mandamos a la parte de atrás a dani que eso que tú habías visto esto de pequeño muy pequeño me trajo mi abuela por aquí pero ni me acuerdo vamos tendría yo ocho años una cosa así es una pena que esté eso que no esté iluminado como otras veces para que vieseis un poco el faro es la torre de hércules es el faro romano más antiguo del mundo de los que están en funcionamiento la leyenda nos enseñan a todos los niños aquí es es que hércules construye la torre bajo pues sobre los restos de un rey gerión al que al que se cargó pues dentro de sus dentro de sus tareas hercúleas de todo eso de las siete pruebas que tuvo que hacer y tal a ver la leyenda es leyenda es un rollo romano no tiene que ver con hércules y tal y eso tampoco es decir entra dentro de toda esa toda esa historia que tiene galicia y la costa y bueno sabéis que el punto pues el faro de finisterre no es cabo toubriñán creo que es el punto más occidental de españa y luego está no sé es cabo toubriñán o el faro de finisterre uno de esos dos pero vamos todo lo que es la costa de la morte y todas esas historias que no sé si sabéis dónde viene la costa de la morte y donde se acababa la tierra era esto claro los los romanos los romanos llamaban finisterre por eso por el fin de la tierra y tal pero de costa de la muerte es mucho más reciente desde el siglo 17 18 de sobre todo empieza por un barco inglés que me parece que se llama el serpente que era un buque escuela como el juan sebastián el cano pero sin farinha y era un buque escuela que naufragó allí y que y que creo que murieron como 180 o 200 guardia marinas ingleses que serían chavalitos hijos de alguien y no sé qué y tal y bueno pues los ingleses le pusieron eso de coast of death y viene de ahí el tema de la costa de la morte de tal y ha habido pues desde en 200 años no sé si hay o en 100 años hay 200 naufragios una cosa así en toda esa zona en un montón de debajos de la costa que son complejos por el fondo portal y de ahí viene un poco un poco el no pues ahora vamos a ver este coche no estamos en un rally de energías alternativas pero este es alternativo y puedes ir de alterne con él también pero tenemos qué guapo no este es el olvit el escarabajo porque como el ahora tenemos el new beat el que no no era más para mujeres decía no sí 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 pues debe ser de los pocos hombres que tienen un mini ahí está ya que guapo si se diseñó pues aquí habéis podido tener la oportunidad de es una camarera está un poco rara no porque estamos en un rally de energías alternativas pero a la vez pues os hablamos de la historia de galicia y de un poco de todo esto se improvisa aprovechando aquí es lo que tiene la camarita que me dio exacto así que nada los dejo con el coche y de nada agradecerle a chapi ni que tuvieras un ferrari gt bueno hombre mira es rojo ferrari es una vez descolorido es un scooter con capota y vas a la velocidad de un ciclomotor es muy guapo es muy guapo es un coche muy chulo sí señor muy amativo y que no es evidentemente para ir rápido pero es un coche no es país rápido pero sí para ir inseguro sensación de velocidad no vaya de prisa si quieres meterte en un problema vamos es fácil no encierra ningún secreto nada para disfrutar conducido con tranquilidad y a una velocidad moderada así que nada chapi gracias por todo y dentro de poco nos volvemos a ver en el real saltas aquí en el esto se llama la camarina y esto se llama rally el eco rally de coruña visto de otra forma y ahora se ve mucho mejor que ayer por la noche con esta claridad que tenemos con este sol con este día fantástico y como que muy relajados y después de desayunar tranquilamente sin madrugar en exceso está muy bien estos horarios tranquilos sí pues nos vamos hacia aquella zona que es donde está pues el parque cerrado porque dentro de poquito ya si llegamos los híbridos que fueron a hacer el repostaje final aquí cerquita y luego ya terminan ahí todos los coches luego sale el resultado de lo que es la eficiencia para tratar de la crítica del final sabemos se sabe lo de la regularidad de ayer que tenemos en eléctricos carl árvarez y daniel remón por delante de pérez aicar y javier herrera en híbridos enchufables santiago siente barceló y javier ortega por delante de hugo velasco y tres o roces y en híbridos josé antonio y adai luján primeros y segundos al camino de santos y mario osama gómez pues esos son los resultados de regularidad y ahora pendientes eso de la eficiencia que al final es la que más puntual porque por ejemplo como explicaba ayer no sé si lo dijo marina marina bueno si te quedas primero en regularidad y segundo en eficiencia 23 si el tema es que cada en cada categoría lo que se suma al final son digamos puntos de penalización por el resultado el primero un punto el segundo 2 el tercero 3 tanto una categoría como 3 se suman los dos pero en caso de empate que haya conseguido un mejor resultado de eficiencia es el que gana o sea uno por ser el primero en regularidad y dos por ser el segundo más eficiente son tres pero uno por ser más eficiente y dos por ser el segundo en regular también son tres pero en este caso el que es el desempate es el que haya quedado mejor situado aunque hubiera una diferencia muy grande en la regularidad la mente sí que esa es otra opción que se podría bajar de otra manera están comentando de que cuál se cambia el reglamento pues un poco para darle más mérito a las diferencias sólo al puesto podríamos que ahora es una exhibición como si fuera por puntos como estamos una vuelta ciclista con el mayor verde mientras que otra manera sería más como el mayor de líder que cuenta las diferencias no sólo las posiciones bueno pues ahí vemos a la gente corriendo me recuerda mucho a mí la coruña porque aquí corrí yo una maratón en 2015 y además conseguí mi mejor tiempo precisamente aquí en creo que no lo hemos comentado ningún vídeo de la carina es probablemente en este no de los de corral y no porque sólo creo que sí solo hicimos dos en los demás y yo cada vez que vengo aquí a coruña siempre me acuerdo de lo mismo de la entrada en maría pita así que nada os dejo con estas imágenes bonitas y no es la última vez que comenté yo esto de la maratón de coruña seguramente en octubre volvemos paseando por la coruña dani y después de hablar de maratones y nos encontramos aquí acabamos de decir los resultados de ayer y comentamos los que iban líderes en híbridos en regularidad que son la pareja canaria o el equipo canario josé antonio ya da y pues aquí los tenemos que también les hemos dado suerte de momento porque fueron con los que hablamos también en el grupo ese el otro día en ese grupo ahí estaban y hay car también habíamos hablado con carla que está primero bueno que de momento entonces ayer en lo que es el tema de la regularidad bien si en el momento de la regularidad súper contentos al final bien en los dos últimos tramos hemos podido recuperar esas décimas que teníamos ahí de desventaja con con ángel y al final pues lo hemos conseguido por 5 o 6 décimas ser primero en la regularidad al final y luego el tema de la eficiencia pues el tema de la eficiencia la llevamos trabajando toda la mañana toda la mañana pensando solamente en sacrificarla en el tc plus para intentar por lo menos ahí coger los máximos puntos que también hemos tenido suerte y hemos cogido la máxima puntuación y la sacrificamos hay un poquito pero creo que ha ido bastante bien a pesar de sacrificar los de ese tramo y ahora hemos repostado y creo que estamos muy bien hasta uno ya congojado hasta que llega el reposaje la ecuación final no me quiero mostrar que hay muchos números me dicen que deberíamos ser primero pero todo hay que esperar a lo que digan los oficiales y que sea de consumo y sacasteis al coche pues mira en 311 kilómetros le hemos hecho 11 litros con 25 o sea que la media está pues a menos de 3 con 7 una cosa así a los 100 y durante claro vosotros vais con un híbrido el híbrido realmente lo que es en eléctrico por decirlo con la manera eso por encima de 50 ya nada o como como exactamente por ejemplo el renault el sistema que tiene te te permite es como yo lo explico así como el que ha tenido una bicicleta antigua y haya tenido una bobina que él enciende pues igual cuanto más rápido va generando el coche esa bobina va girando y va recargando de tu propia batería mientras pasa andando puedes ir a 80 y también te va regenerando y te va cargando rápidamente pero eso podría ir en eléctrico en bajadas y en frenadas bajadas y frenadas de nada también tiene otro sistema de regeneración y aparte también circulando también te regenera pero nosotros calculamos que de los 311 para hacer 3 con 7 200 y pico kilómetros largos ha sido puro en eléctrico bueno bueno porque es un 70 y pico por ciento de la prueba de los kilómetros que hemos hecho en eléctrico 100% claro que eso nos pasaba nosotros lo que iba a comentar sí sí lo lleva a comentario ahora que claro que hay veces que estamos acostumbrados que pasa en todos los céntricos que no se oye y luego de repente algunos se oye motor claro que son los que son simples pues alguno que en ese momento lleva gasolina o no claro y pensando que es de gasolina dices nada este no es y de repente ves el coche coño que sí que sí que era sí 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 pasó ayer por ejemplo sí que nos pasó ayer en el en el tramo en el primer en el primero de la tarde no que era después del cruce aquel que había esa subida en esa zona así que ibais en gasolina que había una zona y de de subida el problema que tiene este coche verdad que la subida ya de por sí pues ahí el motor es muy pequeño eléctrico la batería también son pequeñitas y ya subiendo pues tira de motores de gasolina entonces la subida de combustión ahora llanear y bajar se puede hacer perfectamente en eléctrico de todas formas aunque no los pies en la entrada como van tan lentos te da tiempo grabarles luego arrancar la cámara darle al récord no hay tiempo de sombra no es como un rally es un cambio muy radical estamos acostumbrados a pruebas de velocidad y entonces tenemos que cambiar el chip por completo en todo desde ir a localizarse en los tramos estamos acostumbrados a llegar a los tramos y está la carretera cortada está marcado con cintas aquí claro es carretera abierta y cuando son tramos así un poco por sitios un poco más complicados pues mejor pero no hay casi tráfico pero por ejemplo en el último de ayer sí que había bastante tráfico la carretera ancha el sitio donde estamos grabando lo que pasa que afortunadamente cuando grabamos luego parece que que mengó el tráfico de repente no para y sí que ya pues tienes que por la carretera yo por ejemplo que voy cambiando de curva continuamente para no poner siempre el mismo plano pues ya tienes que ir con cuidado porque estás una carretera abierta y bueno claro es un poco es un poco diferente el tráfico es un factor muy aleatorio no correcto porque eso ya te complica la medición ya un adelantamiento de más metros de más que estás haciendo metros que tendrías que correr sobre la marcha para cuando llegues al control que supuestamente no se sabe dónde está bueno supuestamente no seguro no sabes dónde está tienes que llegar en tu momento ideal y entonces eso tienes que ir constantemente son problemas que van surgiendo y tienes que por una marcha y corriendo y el copiloto es el que se le ocurra aquí en condiciones no si hiciéramos como como hacen otros medios que sólo salgan al piloto ahí fuera venga solo el copiloto aquí 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 quien podría y que entiende todo el peso y prácticamente sabe todo el tema el tipo de pruebas realmente que hace los números y el que se lo tiene que borrar desde el inicio hasta el final bueno pues de este premio de 200 mil euros que os vais a llevar pues para ti 150 aquí también hablando de la labor de los copilotos muy diferente a los reales de velocidad las notas aquí no tenéis notas aquí os dan el rotómetro o sea cuéntanos un poco como es aquí la historia aquí te dan el rutómetro justo el mismo día de la prueba una hora antes de salir y te dan todo lo que vendría siendo los tramos las viñetas vas viendo ahí las viñetas tipo dakar pero aquí en vez de haber millas y grados pues hay metros y la viñeta mismo te dice para dónde tienes que coger los cruces y demás ya luego es cuestión de ir adaptándose a la velocidad y el tiempo y cuadrándolo bien y ya tenías experiencia de derecho relios de regularidad antes de esto sí empecé con 12 años en regularidad clásica y aquí con que es tu padre que acabamos aquí probamos velocidad también probamos regularidad sport y aprendiendo de todo bueno pues nada aprovechar un abrazo fuerte a toda canarias y nada que aquí seguimos dejando el sello canario por por toda la más han tenido el detalle aquí en coruña de tener buen tramos hemos mojado espectacular si hay suerte estamos pendientes de gracias en el resultado si veis que vamos con el micrófono ya de deportes que ya hay entrevista y entonces ya habéis ganado muy bien venga gracias 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 dani antes hablamos con los que han ganado en regularidad los canarios en híbridos en híbridos y ahora aunque hablamos con ellos ayer está un poco oscuro y tal y ahora que hay mucho más claridad los híbridos estamos aquí además están como los exámenes de septiembre esperando las notas y aquí con los nervios de cuánto falta como decía que le falta ahora más o menos y aquí está javi santiago santiago de javi bueno hay pendientes pendientes del tema sí señor porque ayer hicimos el trabajo hicimos los deberes javi hizo un trabajo muy bueno continuamente retocando metros y tal y conseguimos ganar la regularidad pero si no ganamos eficiencia me parece que sirve de poco a efectos de ganar el rally y en eso estamos esperando a ver qué es lo que hay lo que contábamos antes aquí en camarina que íbamos contando eso que lo importante aquí es el empate y javi tú tenías hay una anécdota cuando vas en el coche cuéntame a ver cuál es tu posición habitual mi posición habitual es relajado con el rotómetro ir controlando tras la medida las distancias y corrigiendo pero hay una hay una posición que cuando os veo a vosotros o compañeros vuestros en las cunetas que es agarrarme al asidero y poner cara de susto y esto se lo dedico a mis compañeros de a mis amigos en cantabria porque bueno en uno de los primeros eco rallies que participe pues en uno de ellos me pillaron agarrado al asidero y siempre hay cachondeo padre con esto hacemos buenas risas bueno pues cada vez que tengo ocasión cada vez que veo esa foto va dedicada a 50 y bueno aquí hay mucho curro este fin de cómo ha sido la cosa este fin de semana ha habido muchísimo muchísimo aunque los tramos eran sencillos porque navegación pero pero bueno el ir comprobando las referencias y ajustando y corrigiendo ha supuesto muchísima atención y yo creo que ha sido casi lo mejor para mantenernos un poco alerta porque si no pues hubiera sido más más light más aburrido este año no había componente de navegación apenas así que ha servido también un poco para gastar un poco y el tiempo pues que ha ayudado porque estos tramos mojados ya hubiera sido otra cosa oye antes comentamos el consumo de del híbrido que ha ganado en regularidad ya vamos al consumo del híbrido enchufable porque el enchufable que eran 50 kilómetros con nosotros por marcador salíamos con una autonomía del orden de 80 kilómetros lo que pasa es que luego la verdad es que eso se alarga bastante vamos de hecho en la segunda no sé cuando se perdonen la primera en la segunda sección el último kilómetro de autonomía cayó ya entrando aquí o sea que lo estiras mucho en algún momento con motor térmico y tal y la verdad es que existirá bastante esa economía y queramos nosotros arrancamos con el del orden de 80 kilómetros y el consumo que habéis sacado cuando habéis ido hoy por la mañana ya pues nosotros particularmente hemos echado cuatro litritos cuatro cuatro de datos que cuánto decía que habían andado te acuerdas con el cientos y pico kilómetros y se han hecho una media de tres y pico litros a los siempre hemos gastado esos cuatro litros más dos baterías de 18 kilómetros los kilómetros eléctricos que los de gasolina y entonces por eso hay que reservar gastar en cada momento según o sea cuando si vas con una zona de donde hay más pendiente y tal y puedes ir en gasolina parma al régimen de par y eso es bueno y si no como recargar el coche esté en frenadas embajadas igual que el híbrido exactamente igual no exactamente igual en bajadas por supuestísimo la inercia es maravilloso para estos son kilómetros gratis digo yo recargas haces kilómetros etcétera y luego pues las frenadas regenerativas la frenada suave claro la frenada fuerte no la frenada suave sí bueno pues a la espera quedamos y mientras tanto vamos aprendiendo que estas cosas nosotros estamos bastante novatos hay que preguntar que preguntar vosotros habéis hecho todas las otras las otras pruebas si es la idea te vamos con con cove motor y la idea es hacer el campeonato la suerte que no te coincide con ninguno de históricos exactamente me iba a coincidir este va a coincidir con pravia pero al final modificaron y he podido si no coincide ningún bueno pues nada a ver si hay suerte aquí seguimos con la atención y nosotros también que tenemos que saber a quién entrevistar estamos ahí pendientes también bueno venga gracias aquí seguimos esperando va llegando equipos estamos esperando para los tiempos y aquí tenemos dos equipos de esos dos equipos que forman cuatro personas hay tres de extremadura y un asturiano mira cómo escapan estos estremeños cuando la estudia no es bruno bruno méndez que ya bueno conozco desde hace un porrón de años ya algunos años desde la etapa desde que yo tenía el pelo porrón llevo desde el año 86 imaginaos como tenía que quedan mejor así y mucho más me parezco más a richard eres y eso me dicen todos esos clavos bueno bruno tú vas con este señor que es de extremadura pero extremadura de qué parte de extremadura yo soy de villafranca de los barros de badajoz ha competido bastante de regularidad me han ofrecido la posibilidad de probar el tema de corral y y bueno me animé y el tema del fichaje este estudiando porque porque ha sido porque la escudería es volante a no que se organiza el rally de extremadura histórico correcto salimos con esta escudería claro yo soy muy afín a ello y nos puso en contacto ángel pues para pasar un buen día y no lo conocía lo llevo tres días con él y bueno bastante personal no sí y bueno por eso hacemos buena pareja pero también pero habéis hecho toda la temporada primera vez mi primera vez en regularidad mi primera vez en un rally primera vez con este coche primera vez que tengo que ir despacio y una fondo que vais en que no lo ha comentado bueno lo seguramente en la camarina ya lo habíamos comentado que va en en híbrido que es éste no ese es el híbrido un híbrido y a partir de ahora vais a seguir no lo sabemos bueno yo no sé ganas la siguiente si gano seguro la siguiente que es la de bilbao yo no estoy estoy trabajando fuera de españa y madrid en principio así que estamos a ver si comenzamos a mi copiloto porque yo soy mi copiloto no voy y si y si lo conseguimos pues nada pues iremos a correr y ganarles el radio aquí a nuestros amigos y sí que son estos también extremeños de donde de abajo también cáceres y media yo hice la mil en cáceres en el cine santana ahí 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 estuve yo pasando un frío de la leche y noviembre ya no ya se fue bueno vosotros estáis haciendo el campeonato desde el principio estamos siguiéndolo y estamos haciendo bueno ahí vamos un coche número por el 21 21 el 21 que es el corolla aquel oeste este el rojo de allí vale el rojo el corolla que pone extremadura si se verá la camarina y es la primera vez que hacéis esto este año o ya habéis hecho hicimos una prueba en la última el último rally el año pasado en el de madrid salimos como oficiales con dacia nos gustó la esta categoría y cambiasteis de marca no es complicado por el tipo de reglamentación no todos los coches se adaptan a la eficiencia que hace falta entonces ahora mismo hay diferentes marcas que son las que se ajustan al reglamento y entre ellas pues eso toyota sí que es una de las opciones es la primera prueba que estamos haciendo con ellos y bueno veremos a ver los datos de eficiencia ayer hicimos segundos en regularidad nos hemos quedado a 0,2 primeros es verdad que hablamos a los canarios verdad que estaban híbridos también vale vale y vosotros terceros creo no en regularidad y ahora estáis pendientes de la eficiencia pero vosotros en la eficiencia antes comentábais que habíais cargado cuánto nosotros hemos cargado tres litros pero la diferencia de nuestro coche con el resto que el nuestro está por encima de los 1400 y hay algunos de 100 y 1200 hasta que saque la fórmula hay que esperar hay una fórmula matemática lo contamos el año pasado hay que verlo se multiplica se divide entre el peso el tipo de coches lo que consume hay que hacer muchos números ahí y el caso vuestro cuánto habéis cargado nosotros hemos cargado nueve litros con algo no es exactamente pero lo que dice ángel hasta que no se haga la cuenta porque nuestro coche pesa 300 kilos menos que casi 300 menos que el suyo entonces eso hay que hacer una forma hay que hacer todos los kilómetros recorridos vamos que no sabemos nada estábamos sentados nos están haciendo aquí esperar más la cuenta por el resultado algo pasa queda menos queda menos tú o sea ya ha salido más veces este año o es la primera vez también en el corralli es la primera regularidad histórica sí pero no es la primera vez que el histórico de ahí en el de extremadura entonces no estuve en la parte de organización está currando que este año nosotros no nos coincidía con otra prueba de montaña y no estábamos en y vi sí y no podemos ir no podemos ir el año pasado no sé si lo conté en camarinas pasa una cosa curiosa el año pasado hace dos años vamos en jarandía la vera en jarandía de la vera y tal la sede digamos del rally fuimos a cenar y cogemos el coche y nos fuimos para plasencia que era donde teníamos el hotel vamos por la carretera dirección plasencia y vemos un coche por delante con haciendo unas maniobras un tanto extrañas dando la sensación de que el piloto va algo bebido conseguir conseguimos adelantarlo y nada más adelantarlo que sea un kilómetro más adelante nos para la guardia civil para hacer un control de alcoholemia entró al control de alcoholemia y mientras me está haciendo el control de alcoholemia pasa el coche que si nos está viendo el del coche que sepa que nos debe una en fin bueno pues a ver si podemos volver allí a este año que viene este año había representación en el rally de avilés histórico fijaros el detallazo que ha tenido con nosotros la escudería la coruña esto no nos lo ha tenido nadie ni montaña ni históricos no hay lo dejo son las llaves de un eléctrico no creo que creo que no va a ser bastante y estamos con josé manuel yo trabajé 40 años en la empresa y efectivamente es juan fernández llevaba un furgón de asistencia como los de reparto y bueno muy bien y aquí en la escudería escudería la coruña pues la escudería coruña la fundó el amigo se ha ido conjo con más gente y hubo un momento que decidió dejarlo y lo propuso alberto gonzález naveira en la ver si cogía en la presidencia de escudería coruña y estábamos yo con él cuando se lo ofrecieron y me dijo pero también es conmigo y sí y ahí de alguna forma que tomamos las llaves de la oficina que tenían en la calle huertas y a partir de ahí pues eso la escudería tiene 52 53 54 es de 1969 y bueno pues es de aquella estamos en la escudería ya son años y eso viene muy a relación a mí me hace especial ilusión este logotipo más que me hizo mucha gracia a mí con la torre de ángeles y el fórmula y demás porque el libro este que comentamos que sale en octubre de 50 años de carreras encuesta historia campeonato españa de montaña la escudería se fundó el 69 campeonato empezó en el 71 y la escudería de la coruña esos años tuvo muchísima presencia campeonato españa de montaña o tenía un equipo incluso de tres barquetas durante muchas carreras estaba un joven york como el nombre de guerra que tenía él con una bar una 2000 a 3000 estaba luciano otero también corría con abar con 2000 y 3000 y estaba juan kuz el otro vasco de procedencia alemana la familia que son los de la cerveza keller que sí que andaba con un porche 908 y fue su campeón de españa incluso en el año 71 si no recuerdo mal 72 estuvo ahí peleando con juan fernández por el título entonces los años hubo durante muchas carreras un equipo de escudiría coruña haciendo el campeonato españa de montaña y aparte organizaban también la subida de zapateira aquí y otra que la subida a las nieves la subida a la capela que tuvo varios nombres pero sí sí la subió a la espenuca en la subida a la espenuca fui yo por primera vez antes incluso de estar en la escudiría coruña me nos viene a recoger bonhoc a varios voluntarios nos llevó en su dojedal flamante y la verdad es que estuve en una en un cruce antes de empezar con los coches casi de hecho bonhoc es uno de los en el libro tendréis testimonios de 51 pilotos cada año uno y el testimonio de ellos 72 el de bonhoc que nos cuentan sus aventuras de corría por ahí por toda europa también corría con sus pruebas de resistencia también con lavar con el equipo oficial es un hombre que tiene una historia bueno aparte de eso también fue campeón de europa de turismos en la escudiría de la coruña tuvo un equipo campeón de españa de europa de turismo recorría en el equipo app el padre de este piloto que luego creo el dtm el alemán pues fue el compañero de equipo de bonhoc y pertenecía al equipo escudiría de la coruña bueno a bt sí 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 casi nada que incluso en una lista de inscritos cañellas estuvo inscrito no llegó a participar sí sí realmente el arranque de la subida coruña fue espectacular y que de eso tenéis toda la historia el libro nuestro amigo miguel díaz chapi con el que tenemos ayer de carreras por la coruña que cuenta toda la historia de la competición que ha habido aquí en coruña como muchas competiciones incluso por la ciudad de carreras de motos y de coches y luego todas estas subidas todos los rallies como en la provincia y cuenta y también toda la historia de la escudería de coruña antes había mucho más sí sí y lo del corral y esta es la sexta edición es la sexta edición la del 19 no se hizo la del 20 19 19 19 o la del 20 la del 20 fuera de la pandemia sería el 20 no hay pues tiene sí sí sería el 20 el 20 que es cuando la familia del año pasado el 21 se hizo fuera del 20 y bueno pues la verdad es que los coches no tenían nada que ver al principio participaban también los de cero emisiones aunque fuera combustible ahora ya pues se va perfilando y llegará como es el campeonato de europa que sea eléctricos pero bueno si una evolución impresionante en autonomías en coches en variedad en todo hay realmente estando vinculado un poco a esta al eco rally es como ves cómo han evolucionado los eléctricos bueno y ha salido todo bien estamos ya en la parte final todos pendientes del resultado y ya está no sí sí pensando ya la edición del año que viene efectivamente a ver si todo se da bien y podemos para hacer la séptima edición bueno a por la séptima edición bueno pues pepe danone gracias por el aquí gracias por el detalle y y bueno y nada que vaya todo que todo fenomenal ya lo que queda de rally muchas gracias a vosotros es muy importante la labor que cada vez venimos más a la coruña en octubre volvemos bueno gracias gracias antes hablábamos de con pepe danone de la escudería de la coruña y ahora nada más su historia nos hablaba del primer presidente se vio con jo y el segundo presidente alberto aquí lo tenemos ahí está alberto que tal alberto hola muy buenos días muy bien aquí dando dando caña todavía no no queda otra no sé hacer otra cosa entonces tengo que hacer lo que realmente me gusta mucho trabajo este fin de semana el trabajo de fin de semana es el más llevadero de todos el problema es el montaje del trabajo del fin de semana hacer montar un eco rally en ciudades como es la coruña muy bonita preciosa pero que no tiene una instalación adecuada para cargadores requiere realizar un proyecto costoso y conseguir los permisos y conectar con la empresa distribuidora adecuada que tenga un transformador que tenga capacidad para recargar estos vehículos y conseguir que una firma sea quien sea en este caso es vc rey y más yo soy que de alguna manera se involucró muy fuertemente con nosotros cediendo nos los cargadores tenemos unos cargadores de última generación pero todo esto requiere un montaje unos permisos que superan cualquier tipo de organización esto es otras en otros corrales algunos organizadores cuentan con centros comerciales con capacidad suficiente para que esto no tengan que hacer esta instalación provisional y los permisos y una instalación costosísima pero a los 25.000 euros es algo que no supera a veces para conseguir el dinero para poder llegar al final la clave todo esto es conseguir el dinero porque cada vez cuesta más organizarlo hoy en día que estamos padeciendo una crisis importante tenemos un apoyo por parte de los concesionarios pero dependemos muchísimo de las de las administraciones públicas xunta de galicia diputación provincial el vicisto coruña coruña consorcio que es el consorcio de turismo y nada más ayuntamiento xunta diputación son los principales esportes pequeñas ayudas de algunos particulares pero pequeñas cantidades que no son suficientes para poder semejante presupuesto esto es más complicado que organizar un rally de los habituales y sobre los normales vamos a organizar y ser responsable total de un campeonato europa de la coruña de un momento una prueba de que maturó efectivamente es completamente diferente montaje de una prueba que meto europa como en este caso se acaba de celebrar el princesa de asturias requiere mucho voluntariado mucha gente que hecho una mano una masa social importante pero el resto del montaje no tiene nada que ver una cosa con porque el arranque fuerte de un princesa de asturias es montar tener los permisos lógicamente para cortar la calle principal donde han dicho la salida protocolaria y un podón un podón que tiene un coste pero no tiene nada que ver con lo que el coste que requiere hacer una instalación eléctrica provisional para recargar los 15 14 18 o 20 incluso quiero decir que recorrer y tendrá sus limitaciones es imposible que llegue a tener lo que nos gustaría a todos o hablar de 60 70 coches en parrilla de salida porque no hay capacidad suficiente para concentrar en un punto semejante potencia claro claro es el tema que el tema es que estamos un poco los inicios de esto la idea es que la infraestructura tiene que ir avanzando y entonces eso puede facilitar una labor de aquí unos años que ya hay una más infraestructura de la calle ahora pero yo de todas formas pienso que vamos a tener una limitación de vehículos de hecho del campeonato de europa que son sólo eléctricos espero que tienen limitado a 30 o 40 vehículos y pasar de ahí va a ser muy complicado muy complicado porque las opciones de de cable necesarias para recargar más de 40 vehículos pues vamos a ir a grosores importantes podemos dejar la coruña sin luz como pasó en ya que tiene que tiene que la tecnología evolucionar y mejorar porque ahora mismo es lo que limita el tema no nos venga otra 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 nueva novedad que está ahí vigente como son los todota y esto si tenemos que poner una instalación de recarga hidrógena pues entonces ya para y vamos no sé qué organizador se puede comprometer a hacer este servicio bueno pues han sido muchos años ahí en la presidencia muchos años ya metido en el mundo el motor desde desde que año ya aquí dando guerra pues mira yo te puedo decir que empecé participando como como todo hijo de vecino pasó a mi hijo a participar también y corriendo incluso desde hasta asturias con mala suerte una salida y cuando iba muy bien una salida pero la afición la tengo desde muy joven desde los 20 años 18 20 años empezando a participar con 600 y un momento que dediqué ya más a la organización y he sido y sigo siendo presidente de la escuridad de coruña porque no es recarga la gente joven dice que esto de buscarse los cuartos y contar que eso no hay que nada a mesa puesta van pero eso de tener que que hacer cocinar y ponerlos prestar los platos y por la mesa dicen que no y luego también estoy contento estoy en el equipo de la punta directiva de la española y obviamente estoy muy contento de lo que se está haciendo tanto a nivel nacional como yo nosotros desde aquí en la colonia a nivel local la experiencia es un plus para todas estas cosas si la experiencia es un plus pero yo siempre pido una recarga me gustaría ver gente joven a mi lado a mi vera pero no no es fácil no es fácil que la gente se lucha además en estos momentos hoy todo aunque la juventud está muchísimo más preparada que nosotros todos son un viaje digital hay que hay que presentar todos los papeles con firma digital hay que presentar miles de papeles nosotros como en todos y aquí la junta de galicia espectáculos tenemos que darle el visto bueno que nos den el visto bueno por todo conjuntamiento donde pasa bien que has visto bueno fomento en las carreteras la diputación las que son de la carretera los ayuntamientos y al final papeleo papeleo y papeleo son miles y miles de papeles yo comprendo que lógicamente es bueno crear muchos funcionarios porque los demás trabajamos para darle trabajo a los funcionarios y eso es bueno pero nos dan una cancha de trabajo importante que lógicamente la juventud dice que se está mejor en el pelícano ya claro ahí hay mucho más que no que no dándole por ahí es que el organizar realmente lo sabemos bien el organizar es muy ingrato siempre te llevas críticas al final siempre uno se plantea hasta qué punto merece la pena esto pues merece hasta el punto en que porque terminando el año pasado este este corral y que estábamos en ese momento muy disgustados no habíamos quedado a gusto de cómo había sabían desarrollar los acontecimientos y un chico que estaba que había sido director de carrera año pasado y este año está corriendo yo dije la pregunta seguimos dijo por mi parte sí eso lo que me animo porque si hay que tirar la toalla sólo falta que lo diga uno mira yo no sé entonces mira yo tampoco sé es lo que nos pasa a nosotros con la comunicación aunque tengas críticas de que tu trabajo no sé qué basta que uno te diga qué guapo qué guapo ya te anima simplemente un comentario que te diga conmigo contrario al año después si puedo contar contigo yo no voy a quedar atrás mientras no voy a decir el cuerpo porque mi cuerpo cada vez está deteriorando más bueno porque quiero decirlo pero teniendo una ilusión año te hago 79 años bien llevados bien llevados pero será el clima de aquí de la coruña necesito necesito como dice un poco de descanso que ocurre como yo antes decía y personal de expresión de darle un poco de gracia al tema que se me aprovechaba todo menos la cabeza y ahora es todo lo contrario lo único que se va a aprovechar la cabeza porque el resto no vale para nada te digo una cosa mucha gente que lleva toda la vida trabajando muchísimo cuando se jubila si deja de repente de hacer es de tener ese ritmo de vida y esa actividad dura dos días bueno es decir hay que seguir hay que seguir hay que seguir activo con ilusión estáis hablando con alguien que me permite el lujo de jubilarme a los 76 años 76 años tú eres un chollo para el gobierno bueno pues nada que esto está casi acabando así que bueno enhorabuena por la organización de este de corral y a seguir con esa ilusión el día que nos falte pues ya no se acaba como como dices aquí estaremos en un columbario yo prefiero que me tienen las cenizas por ahí que naveguen por ahí al mar o bueno más pero sigue descontamina como soy ecologista no quiero contar bueno para el mar al mar siempre que no tires en los que tiraban la urna también claro no son las cenizas en fin vamos a las cosas alegres bueno muchas gracias alberto venga pues ya ha sido la ceremonia del premio este señor yo punto de marcharnos y no vais a adelantar ahora en la carretera y tenemos casi pleno total este señor nos dio las luces y fue menos eficiente hay que saludar los amigos y quedar bien claro la gente que está trabajando y dando lo que haya costado segundo puesto esas decimitas es por una buena causa y bienvenidos exactamente y ya en bilbao volveremos a pitar habrá que intentar ir a por a por más y aquí en el número uno tenemos a la concejala mónica martínez la concejala deportes que quiero yo contar una cosa esta es una concejal de deportes que a ver si el resto de concejales toman nota practica con el ejemplo y hace deporte de hecho fijaros cómo está por qué por qué corre si señor y tú anuncia aquí bueno que lo que hacéis aquí en coruña que me gusta yo como corredor el circuito coruña corre de hecho esta mañana yo me he cambiado en el parking del garaje aquí ahora mismo para poder venir a la entrega de premios porque venimos de correr la prueba del circuito coruña corre del barrio de hoja que hacemos carreras populares por barrios por todos los barrios de la ciudad el de hoy ha sido de seis kilómetros y pico muchas puestas pero con unos parques espectaculares que tenemos en esta ciudad así que claro hay que dar ejemplos eso está genial genial para que todo el mundo salga y practique deporte sobre todo con este tiempo que tenéis aquí hoy claro que sí y con la ciudad preciosa que tenemos claro eso también y el maratón que tenéis dentro de nada el 2 de octubre invito a todo el mundo a que se venga a Coruña que se inscriba allá porque además tenemos un circuito novedoso este año yo creo que además digno de hacer marcas y la intención es recuperar el peso que en su día tuvo este maratón que llevan muchos años sin hacerlo por culpa de la pandemia pero bueno que poquito a poco queremos recuperar esa fuerza con los corredores que somos aquí además en esta ciudad sí 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 bueno hay un maratón que yo lo corrí como ya bien sabéis porque no hago más que decirlo sí creo que no lo hemos dicho nunca ningún reportaje de 2015 y que hiciste tu mejor marca mejor marca aquí en Coruña y comí muy bien la verdad o sea que eso es otra cosa que tengo que decir lo de la feria del corredor la de Coruña hice 10 maratones la de Coruña con diferencia la mejor de todos enhorabuena porque hay otras maratones de renombre como París en las que estuve y tal una mierda con perdón y aquí una maravilla te lo puedo asegurar así que pues a finales de septiembre principios de octubre estáis invitados a Coruña a correr no vamos a poder pero os agradezco la invitación a ver el ambiente estamos ahí con los coches pero a ver si algún año puedo volver a correr la maratona aquí en Coruña así que muchas gracias a vosotros bueno asturianos en el podio este señor segundo en su categoría y lo vemos con el trofeo enhorabuena y a seguir el coche cero como siempre Eduardo Rom Ernesto perdón un placer Ernesto que estoy cansado de decir tu nombre pero no sé por qué me salió Eduardo Ernesto que un placer y nos vemos en el segundo fin de semana de octubre aquí en el histórico ¿no? ahí queremos venga, gracias y aquí asturianos en el podio aquí ganadores a este señor espera que me escapa esta mírala Carla vencedora en eléctricos Asturias electric power y Celso que va a pagar algo por cumple ganadores en híbridos enchufables y ahí está Carla y ahí está el copy y el copy y Dani ¿no? sí ahí está ganadores en la categoría eléctrica muy bien venga enhorabuena estamos Dan y yo aquí en un garaje que nos dijeron oye hay un garaje aquí cerquita que hay coches interesantes coches interesantes lleva sean coches eléctricos o alguna cosa de estas ¿no? estamos en el Eco Rally no, no yo que sé pero fíjate lo que hay aquí ¿esto qué es? un McLaren Senna el McLaren Senna que barbaridad mirad que preciosidad que preciosidad pero es que hay más fíjate el McLaren aquí tenemos un Porsche 911 Targa S y el 4S además ya tenemos coche para volver Pasturias no sé si llega el presupuesto de gasolina no, igual no fíjate pero es que no acabamos porque creo que hay para el otro lado que hay a ver aquí a ver aquí ah mira que aquí tenemos Italia que hay un Ferrari que Ferrari desde aquí mira 58 si no me equivoco a ver que maravilla que pasada yo que vengo hoy ah, tú que vienes hoy de Ferrasta ya que soy de Italia en Monza hoy fijaros ya ya si ya lo veo ahí lo que hay y lo que tenemos aquí delante 58 especiales si y aquí tenemos un Lamborghini guapo fíjate ahí pone exactamente el número que es de la serie de 1 de 300 que maravilla que pasada pues en los regalos que nos dieron aquí en el Rally de la Coruña eran dos llaves de estos cuatro a elegir dos tú que elegirías yo me quedo con el Ferrari bueno aquí tenemos al señor propietario a ver Pepe háblanos un poco de esta maravilla que tienes aquí que este garaje vale más que todo el edificio el contenido a ver que tenemos aquí iba figuera amor por la vida esta es tu mujer ah mira joven y guapa sí señor sí señor bueno cuéntanos a ver cuéntanos primero un poco esta maravilla que tienes aquí que lo primero de la vida es la fortuna de tener mucha salud y con la salud y con esfuerzo y algo de también mucha suerte pues se pueden hacer muchas cosas yo he tenido la suerte de tener salud tener un cliente que me ha arrastrado pues por todo el mundo de trabajo de cumplir de sacrificio y se pueden lograr pues algunos sueños no todos pero algunos yo creo que lo he cumplido que he cumplido todos los sueños porque hay cosas que son muy no alcanzables pero ya esto es una maravilla ¿no? ¿cuál fue el primero que cogiste? el Ferrari es el tercero sí y y así como porque es que tengo más en otra nave pero la última inscripción fue este este de Lambo que puedes ver que es el número uno de 350 sí se estaba poniendo ahí el segundo fue el McLaren el McLaren me siento muy orgulloso ¿es el que más te...? sí, es el que más me motiva ¿no? también es el que más rápido va sí es otra pieza muy bonita el Porsche el Porsche 911 es una réplica del 50 aniversario del Porsche de 911 y nada que los disfruto todo lo que puedo ¿sabes con ellos? algo ¿no? porque esto no puede estar equiparado que es pecado que es una maravilla es una precisidad y te agradecemos que nos hayas dejado entrar aquí a ver esto y grabarte con estos coches hacemos una excursión y los probamos bueno yo me apunto el primero muy bien qué maravilla Pepe, muchas gracias es otro país otra ciudad que queremos mucho muy bien pues nada encantados no ha tenido mucha suerte tu hijo en el Ecorrali pero pero bueno es joven es joven es joven es joven es joven muy bien muchas gracias os dejo con el Lambo qué preciosidad Dani y yo venimos ahora de ver estos coches y ahora nos volvemos al eléctrico porque esto es un vídeo de la camarina del Ecorrali vamos a despedirnos con los ganadores de eléctricos y además y además que afiancen líderes del campeonato España y ojito porque Carla líder del campeonato España mujeres campeonas de España absolutas de automovilismo que yo recuerdo así de memoria Ángela Vilariño 2014 categoría 1 campeonato España de montaña Ares Laoz división 3 de Autocross 2019 y yo creo que no hay más o sea que puedes entrar en un club muy selecto lo tienes bien ¿no? sí la verdad que lo tenemos bastante bien de hecho puede ser factible ganar en Bilbao es complicado pero bueno ahora se ha puesto bastante bien el campeonato bueno Copi ¿qué? nada yo estoy muy contento ¿no? hace año y medio no había competido nunca en una prueba de automovilismo pues nadie lo diría porque el copiloto es una parte muy importante en estos rallies mucho mucho así que bueno yo estoy muy contento además eso bueno bueno este rally nos salió todo redondo la regularidad y la eficiencia que siempre nos quedaba ahí la espina de bueno a ver si podemos ganar en Canarias que ganamos la regularidad pero se nos metió alguien en la eficiencia a ver si podemos ganar la eficiencia y en este rally por fin la ganamos fue pleno sí sí y hablábamos antes que hace justo un año es que no teníamos ni idea todavía ya estuvimos aprendiendo entrenando currando y tal y ahora ya se ven los resultados así que muy bien muy bien oye ahora que vais para casa para Asturias en este ¿no? se supone ¿no? sí porque hay otros equipos que sí que cogen el coche el concesionario aquí por ejemplo los canarios pero en el caso vuestro no siempre vais siempre ya por carretera con el esto es un poco es una cosa curiosa porque son los coches del futuro más modernos pero estilo rally de los viejos tiempos los años 60 que ibas a correr con el coche con el coche de correr ibas hacías el viaje corrías al rally y volvías otra vez incluso ibas a trabajar con él pues aquí volvemos a eso ¿qué autonomía tenéis ahora? nada de sobra ¿sí no? puedes incluso ir más rápido ¿no? y podéis bajar las ventanillas casi sí hombre y el aire ya tenemos puesto todo llegamos de sobra bueno pues nada venga enhorabuena gracias nos vemos gracias ahí está el coche pues hasta aquí la camarina y como miembro de la asociación de la prensa deportiva bueno en este caso esta no es deportiva esta es en general esta es en general paseo de la asociación de la prensa y con la torre de Hércules ahí este señor y yo el de Ferrari y yo os decimos adiós hasta aquí este rally de la Coruña este eco rally ahí estaba el hotel por ahí está el puerto y y todo esto y donde estaba el parque cerrado y aquí es donde está toda la fiesta aquí enfrente estaba toda la chavalería y aquí es donde hay el ambiente y la marcha aquí en Coruña así que nada más el próximo vídeo de la camarina bueno fijaos la última vez que hicimos vídeo de la camarina no decíamos que era este porque no lo sabíamos esto fue sorpresa última hora en principio el siguiente será la subida a High Skivel que nos vamos para allá el sábado el sábado era o el viernes no el sábado el sábado nos vamos el sábado son verificaciones y el domingo carrera además este año vamos a ver la subida a High Skivel más en profundidad porque el año pasado llegamos justo para la carrera porque teníamos el rally de Viles el día anterior esta vez no ya llegamos el sábado ya estamos en el ambiente ya montaje de prueba verificaciones todo previo el sábado y el domingo la carrera que este año son cuatro mangas en vez de tres pues vamos hacia el parking Dani y eso la semana que viene nos vamos el siguiente vídeo de la camarina esa subida a High Skivel así que gracias como siempre a todos por estar ahí una camarina muy versátil ¿no? con muchas cosas pasamos de un escarabajo a un McLaren Senna y por el medio eléctricos híbridos de todo un poco hay ha habido de todo ha habido un poquito de todo pero bueno esperemos que os guste el vídeo que os haya entretenido que es de lo que se trata gracias por todo y hasta la próxima chau